que explote, que se dinamite la alianza va por México, así lo está viendo Marco Cortés del PAN. Yo le diría a Marco Cortés que fuera un poquito más mesurado, que tiene derecho a hacer las expresiones que él desee, que nosotros no estamos atentando contra México, que ese era el tema de la moratoria, atentar contra México, no estamos militarizando, con ese dispositivo no se está militarizando, no se está haciendo más de lo que hoy se hace, no se está haciendo más de lo que se hizo en los gobiernos de acción nacional. Entonces yo creo que hay que guardar un poquito la mesura. Ahora, tampoco hay problema, si ellos creen que esto está mal, pues que voten en contra, hombre, que no tiene problema, yo voy a votar a favor. ¿Qué tal mexicanos? Un gusto saludarlos desde su canal Legión Política, hoy miércoles 7 de septiembre de 2022. Hoy estaremos hablando del corredor de la bancada del PRI, Rubén Moreira. La bancada dice prácticamente que le vale más de la coalición y manda al carajo así totalmente a los panistas. Obvio, esto en relación a la propuesta de Yolanda del Valle, la diputada que hace un pronunciamiento muy importante en beneficio del traslado de la Guardia Nacional, o sea, la reforma, donde se llevaría a cabo, donde pasaría a ser la administradora, la Serena de México. Al respecto, pues se detonaron todos los cohetes en el pan y Marco Cortés no fue la excepción y hizo una aclaración aquí muy importante donde dice si no echan para atrás, se rompe la coalición. Escuchen este video, amigos. Si se llegara a probar esta iniciativa que presentó el PRI, que en contrasentido de todo lo que hemos dicho, sigue militarizando el país, por supuesto que pierde razón de ser. Esta coalición va por México porque lo que pensamos es en cuidar a México y no prestarnos a los intereses o acuerdos específicos o particulares de nadie. El objetivo del gobierno federal es controlarlo absolutamente todo. Es solamente en las dictaduras en donde hay policías militares. Pues al respecto de este pronunciamiento de Marco Cortés, fue muy tajante Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI, diciendo que espera que la coalición no se rompa, pero reforma para que el ejército permanezca, va, porque es muy importante que antes que en un momento dado el beneficio sea para un grupo, lo importante es que esta reforma sea establecida y bien estructurada para el beneficio del país. Salieron dos, tres allá panistas, pero muy, 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 muy molestos, pero prácticamente no se les hizo caso porque la postura de que en el caso de la forma que se manejó Marco Cortés, Alejandro Moreno respondió, el PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes de nadie. Así que lo único que dio en base a la respuesta de que aquí las Fuerzas Armadas lleven a cabo labores de seguridad pública y que lo importante aquí es que la Guardia Nacional esté a la defensa, dependa de la defensa nacional, es blindarla y evitar que se eche a perder como sucedió con la extinta Policía Federal. En ese entonces, pues prácticamente era una institución muy corruptada y esto creó inseguridad y creó inconformidad de la sociedad porque prácticamente la Policía Federal no nos veías en carretera, pero hasta Dios te decía y nada más estaban chantajeando a cuanto más pudieran y se fueron, o sea, confabulando con el crimen organizado y prácticamente ya fueron una institución que no generaba confianza a los mexicanos. A respecto de este punto, Rubén Moreira, con Pepe Cárdenas dio su punto de vista que quiero comentar con ustedes. Veamos. Diputado, muchas gracias por aceptar la llamada. Estoy asustado, don Estepe, muchas gracias por la llamada. Gracias, gracias, diputado Moreira. ¿Cómo leemos lo que está pasando en el Senado? ¿No están de acuerdo en la iniciativa para reformar la Constitución en lo que se refiere a extender la permanencia, la presencia de los soldados y militares en las calles hasta dos mil veintiocho? ¿Cómo lo leemos? Porque esto ha suscitado ya una polémica, incluso el PAN está hablando de romper la alianza, si ustedes los priistas insisten en ello. A ver, te lo explico a ti, lo escuchas rápidamente. En el dos mil diecinueve se puso en un transitorio de una reforma constitucional, no en el texto sustantivo, que el ejército debería regresar a los cuarteles en el dos mil veinticuatro. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Que si en una ciudad, en el dos mil veinticinco, hay una gran balacera, el ejército tiene un impedimento constitucional para auxiliar a la población. Eso es lo que quiere decir. Que, por ejemplo, en el dos mil veinticinco, veinticuatro, a finales del veinticuatro, en mayo del veinticuatro, en Acapulco los marinos no pueden patrullar en las áreas donde estén civiles. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Ampliar eso cuatro años. Esa es la propuesta. ¿Para qué? Para darle seguridad a la gente, haciendo votos que alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, pues logren construir policías civiles. Pero si eso no sucede, que no veamos que el ejército se retira, o que lo obliguemos a hacer cosas que serían entonces ilegales. Esa es la propuesta. No es militarizada, no es nada. Se puso esa temporalidad y no se trabajó ni a trabajaron alcaldes, ni gobernadores, ni el gobierno federal. Entonces, eso es a lo que se reduce una sola palabra. Se trata de reformar el artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución en materia de Guardia Nacional. ¿Es correcto? ¿Va por ahí? Efectivamente. Fíjese, esa temporalidad no existía. Se la pusieron en 2019. Entonces, cuando no existía, quedaba, digamos que, un poquito vago si el ejército podía ayudar o no podía ayudar. Hoy es, no hay duda. Ahorita puede ayudar. En marzo, en mayo, por ahí, del 2024 ya no puede ayudar. Yo no sé si de aquí a esa fecha este país tenga las policías listas. Yo estimo que no. Y quiero ser muy enfático en algo. Esto no es a cambio de nada. Por esa cosa, pues, a cambio de qué puede ser. Esto, lo único que permite es que a los mexicanos se les dé una garantía de ayuda del ejército. Nada más. ¿Y por qué se oponen los mismos senadores priistas? Acabamos de hablar con Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de la bancada de su partido, allá en la Cámara Alta. Y él nos dice que eso sería inconstitucional. No, no es inconstitucional. Porque se está modificando un artículo transitorio de la Constitución. ¿Y esto qué significa? Pues que forma parte de la misma. En la primera reforma, Pepe, bueno, no estoy parado, así que parado, pero la primera reforma a la Constitución General de la República, que fue en 1921, si mal no recuerdo, se hizo un artículo transitorio, no al texto sustantivo, que fue quitar la prohibición de que existiera una Secretaría de Educación Pública. Ni siquiera en afirmativo. Entonces, este fue a un transitorio. Ni siquiera en el texto sustantivo. Entonces, es constitucional. Pero más allá de quién dice algo, quién dice otra cosa, eso es lo que nosotros estamos planteando y estamos dispuestos a debatirlo con nuestros compañeros senadores a los cuales respetamos mucho y con nuestros aliados en la coalición PAP por México. Porque lo que hacemos es lo que ya se hizo en el 19, poner una temporalidad, nosotros la queremos ampliar. Y eso no tiene relación con lo que sucede con la Guardia Nacional. Eso nosotros lo votamos en contra. No, esto es otra cosa distinta. Sí, correcto. Pero para llevar a cabo esta modificación al artículo, ¿hace falta entonces una mayoría calificada? Sí, sí se hace falta. Y ha dicho... Por eso... Han dicho los senadores de oposición, incluidos el PRI, han dicho que ellos no van a votar una reforma a la Constitución en ese sentido. Bueno, pues tendrán sus razones. Aquí una compañera de nosotros vio el problema que se avecina y está proponiendo esa solución. Yo fui gobernador en mi estado gracias al esfuerzo del ejército, de la sociedad, de los empresarios y a la construcción que hicimos desde el gobierno. Pues la paz llegó a nuestro estado. Hay quien está leyendo... Diputado, hay quien está leyendo esto como una jugada para evitar... para provocarla... que explote, que se dinamite la alianza va por México. Así lo está viendo Marco Cortés del PAN. Yo le diría a Marco Cortés que fuera un poquito más mesurado. Que él tiene derecho a hacer las expresiones que él desee. Que nosotros no estamos atentando contra México. Que ese era el tema de la moratoria. Atentar contra México. No estamos militarizando. Con ese dispositivo no se está militarizando. No se está haciendo más de lo que hoy se hace. No se está haciendo más de lo que se hizo en los gobiernos de acción nacional. Entonces yo creo que hay que guardar un poquito la mesura. Ahora, tampoco hay problema. Si ellos creen que esto está mal, pues que voten en contra, hombre. Que no tiene problema. Yo voy a votar a favor porque yo sé lo que es vivir en un estado que tenía la quinta ciudad más violenta del mundo. Y hoy es una de las más seguras de este país. Y para eso... Aunque se... Sí. Y para eso trabajamos con el ejército. Aunque se ponga en riesgo la alianza va por México que integran ustedes el PAN y el PRD. A ver, yo espero que no se pongan en riesgo. Nosotros votamos en un sentido y ellos en otro. Y tantan. Y seguimos con otros proyectos. Pero en este proyecto nosotros no atentamos contra México. Preguntemosle a la sociedad si quiere que el ejército se retire de las paredes de seguridad. Es muy distinto al tema de la reforma eléctrica donde la sociedad no lo quería. Pero aquí la sociedad eso no quiere. Yo le llamo a la mesura que voten en contra y no pasa nada. A mí me gustaría escuchar a sus gobernadores, al gobernador de Guanajuato, a la gobernadora de Aguascalientes que recién entra, si no desean que les ayude el ejército. Esto es una realidad. Pepe, no es unas ganas de hacer una cosa u otra. Es un tema muy real que es cómo enfrentamos al crimen. Yo creo que los delincuentes en el 2024 van a hacer fiesta. Ya no se van a enfrentar al ejército. Por cierto, creo que en el tema del ejército hay que estar muy atentos. Fíjate que tengo que expender la llamada porque estoy en el evento y tengo que regresar. Sí, correcto. Está bien. Gracias. Bueno, mexicanos, creo que fue muy claro Rubén Moreira. Yo puntualizo y finalizo con esta entrevista de Rubén Moreira, esta declaración que tuvo Rubén Moreira y todo el escenario que se está creando con esta polémica de la reforma de la Guardia Nacional es que la única intención que se pretende con la Guardia Nacional es que dependa administrativa y operativamente de la actividad de defensa nacional solo con un objetivo para darle protección, armonía, bienestar y paz para todos los mexicanos y creo que esto es justo y necesario. Bueno, mexicanos, yo aquí finalizo. Les invito a que me regalen su poderoso like, que compartan esta información y se suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima información. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!